El trabajo para los inversionistas de la República Dominicana nosotros elaboramos un proyecto de estación de gasolina y planta de gas en sus sedes se ha dado una situación en el cabino del ayuntamiento de aquí de San Francisco de Macorino donde yo le entregué un millón de pesos a un regidor para la aprobación de un proyecto de expendio de combustible y el plan regulador me canceló el proyecto aun los regidores no resolviéndome la situación de la resolución la no gestión de uso de suelo y también el cuerpo de bomberos de esta ciudad de San Francisco de Macorino realmente yo traté el servicio completo como le dicen y esta es la hora que ni ha aparecido el dinero ni ha aparecido la aprobación del proyecto de gasolina pero a quien le entregó ese millón de pesos yo le entregue ese millón de pesos al señor Miguelinho que es regidor y actual del ayuntamiento de aquí de San Francisco ¿Qué le manifestó él para la entrega de ese dinero? me manifestó que él era la persona que se encargaba de entregarme la resolución la no gestión de uso de suelo para yo continuar con la demás permisología significa en una estación de gasolina aquí cuando nos reunimos que él le entregó ese dinero a los demás regidores a la presidenta del consejo de regidores y a los demás regidores yo no lo conozco pero según la información son personas honorables serias y yo dudo que él le haya entregado ese dinero a esos regidores porque hay de ellos que hasta enfermos están en la casa tengo esa información porque aquí al ministerio público hay que hablarle con pruebas para sustentar las palabras que usted está diciendo aquí no es la palabra de él contra la mía son los hechos, yo cambié un millón de pesos en bancos de un cheque, tengo las pruebas, ha presentado las pruebas del ministerio público y eso no se puede quedar así porque si se queda así nosotros estamos colaborando con usted me está entendiendo aparte de quien le habla yo soy precandidato a una alcaldía y tenemos que dar ejemplo con esta situación que se ha dado aquí en San Francisco de Macorís ¿Dónde usted reside? Yo resido en Ranchito La Vega mis familias son de Ranchito y soy precandidato por Ranchito La Vega pero aparte de eso gestiono permisos de estación de gasolina desde el 83 me levanto a las 5 de la mañana a trabajar y los inversionistas confían en mí y creen en mí porque nunca le ha quedado mal a ellos y en ese sentido nosotros queremos y confiamos en las autoridades de San Francisco de Macorís y en el ministerio público confiamos plenamente que este caso podrá llegar a su última consecuencia y que se aclare como debe llegar a ese y que se despegó a la casa y que se aclare en vivo y está terminando y que se aclare a su 없는 también es decir laimatitud de los seus